One shit, one two Es uno más, es uno más para la colección Viendo todo al revés Reservo y concentro esa energía Pa' que todo salga bien Cambio repentino No bañaron a semen Modas clandestinas No afectaron mi saber Check, ya he salido de su zona de confort Ahora me conformo con los temas Y un robo, no me digan que Do stop, do stop Seguimos en el barrio Dando clase a lo que nadie hizo mejor Solo quedan señales por seguir Escupo un retazo de lo que hace un NC Ando algo ocupado Craneando buena shit Y anotado buenos goles Como me hice en un hacktrick Navegante de este infierno Le he cogido más cariño al otoño que al invierno No hago parte de lo tierno Por eso me mantengo Esto sigue puro y clásico Aunque el mundo siga enfermo Que se encomienden al de buga Eso no son canciones Son manuales pa' colgarse de una soga Yo escribo las batallas que contarán mis arrugas Escrituras que solo se verán en sinagogas No voy al neumólogo De infarte en el prólogo Fumo con doctores, abogados y psicólogos Soy un tipo metódico Me grabo un arquitecto Y no me hablen de torcidos los que nunca han sido rectos No, no respetan el rap Mucho menos los oyentes Ni hablar de la mamá ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué van a hablar? Si sus letras no reflejan lo que son en realidad Yo, consiento al rap Como Totti a la pelota Soy un Messi con las barras En el amor un idiota Como Polo Montañez Ya he sufrido mil derrotas Y hoy camino bien sonriente Mejor si nadie lo nota Mejor si nadie lo nota La secta